Hoy nos despedimos de nuestros miércoles de política. Durante estos cuatro meses quisimos darte a conocer las diferentes políticas de los procesos institucionales, las cuales sirven de guía a la hora de tomar decisiones y realizar acciones dentro de la entidad. En este espacio, cada miércoles socializamos contigo una a una las políticas con las que contamos dentro de la superintendencia de notariado y registro para entenderlas de una manera mucho más fácil y didáctica. Desde el Grupo de Comunicaciones esperamos que estos miércoles de política hayan sido de gran ayuda técnica para ti y recuerda que todas las políticas de la SNR las encuentras publicadas en la intranet de la SNR en la sección de manuales y políticas.